Música Amigos de Agroinforme, que es lo que se reencontrarnos en esta mañana de jueves 4 de febrero. Mucha información para ofrecerles en esta mañana, aquí en Televisión Nacional, estábamos hablando justamente con José Luis, ahora 39 años del programa, desde 1982 al aire en Televisión Nacional. Como ustedes saben, estamos tempranito acá, a las 7 y media de la mañana, y también en el informativo central, a las 19 horas. Así que bueno, hay mucho para informar en materia agropecuaria. Vamos a estar hablando con Freddy Martínez, integrante del Movimiento Juventud Agraria, vamos a hablar con Pablo Albano para hacer un paréntesis de situación, un análisis de situación del negocio inmobiliario, y además vamos a estar hablando con Alejandro Zambrano, porque se viene un nuevo remate del consorcio de Plaza Rural. Pero comenzamos, como siempre, de esta manera. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle, diariero por la mañana, ilustra botas de tarde, soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla, que la vida por el centro me pone la sacadilla, a mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Señores, vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria. Vamos a conversar con Frey Martínez, integrante del movimiento de juventud agraria. Hay varios temas que está encarando justamente el movimiento en este sentido. Hubo reunión en las últimas horas, aunque mucho, indudablemente, en forma Zoom y otras en forma presencial. ¿En qué se está trabajando? Frey Martínez nos analizó el proyecto que viene encarando con tres intendencias, Canelino en Florida y La Valleja. Ha sido un año complejo, como para todas las instituciones, más que nada para el trabajo social, los eventos deportivos, toda la actividad social que el movimiento organiza. Para eso fue un año muy difícil el pasado y va a ser similar. Pero sí venimos trabajando con muchos proyectos, con muchas actividades, más a nivel agropecuario, digamos. Y bueno, estamos ejecutando uno de los proyectos en el buque Insinia que tenemos hoy por hoy. Es un proyecto que financia ANDE, que gestiona el movimiento de la juventud agraria y tiene como socio a otras instituciones amigas, como la Asociación Rural de Reboledo, el INEA, el ZUL, Ignoval, y las intendencias, las direcciones de desarrollo de las intendencias de Canelones, Florida y La Valleja. Es un proyecto con dos componentes básicos. Uno es asistencia técnica predial. O sea que hay dos técnicos trabajando por departamento para hacer asistencia técnica predial. Y ahí, bueno, cada productor que necesite asistencia técnica en el rubro ovino, en estos departamentos, se comunica con nosotros y en 24, 48 horas está el técnico en la portiera. Estamos llegando ya a más de 200 productores directamente por este proyecto y, bueno, se cerró el primer proyecto que se hizo de este tipo que fue en Florida, exclusivamente en el departamento de Florida, donde llegamos a 300 productores allí con la intendencia. Y, bueno, hoy por hoy este proyecto lo está absorbiendo y, bueno, estamos hablando de que estaríamos llegando con posibilidades de asistencia técnica directa a 500 productores o por ahí en los tres departamentos. ¿Y hay más? ¿Hay más asistencia técnica con el resto de los integrantes? Sí. O sea, esto no es solo... Este proyecto no solo cubre a los integrantes del movimiento de la Junta de Alaria, sino que es un proyecto abierto para todos los productores, obviamente productores familiares, productores chicos, que necesiten asistencia técnica, se hacen ecografías, se entregan perros maremanos, o sea, tiene varias patas el proyecto. Y otra, algo innovador, digamos, es una majada cooperaria que está en el compartimento de vino San Graviel y esa majada, ya este año estaremos entregando corderas producidas por esa majada. La idea es seguir trabajando en el proceso de mejoramiento genético de una majada en el entorno de las 500 ovejas para fortalecer el fondo rotatorio que tiene la Junta de Alaria y no solo entregar ovejas a aquellos jóvenes integrantes del movimiento de la Junta de Alaria, sino poder entregar a aquellos otros productores que quieran iniciarse en el rubro vino. Y, bueno, en este caso, además de la entrega de las corderas, también la asistencia técnica, ¿no? Martínez también habló sobre el trabajo que viene encarando con la Intendencia de Flores. En el Departamento de Flores se viene trabajando en la promoción de la huerta. Allí hace unos años que el Movimiento de la Junta de Alaria cierra un convenio con la Intendencia, en la anterior administración, que hoy, bueno, seguimos trabajando con esta administración. Es un convenio donde inicialmente comenzó con un concurso de huertas y ese concurso de huertas fue creciendo y hoy ya es un programa de huertas que tiene la Intendencia. Allí el Movimiento de la Juventud de Alaria tiene una oficina dentro de la Intendencia donde el extensionista de la zona está trabajando allí adentro y tiene todas las posibilidades de desarrollo en el departamento. Creo que eso es muy importante, es una experiencia única que está haciendo la Juventud de Alaria en aquel departamento y realmente ha tenido muy buenos resultados. Se hacen ecoferias que son allí donde los muchachos y las familias pueden vender su producción de primera mano al consumidor. También estamos participando de una huerta comunitaria donde, bueno, obviamente la ecoferia no se pudo hacer en el año pasado por los problemas que ya conocemos, pero allí le buscaron la vuelta y la Intendencia puso ómnibus y esa ecoferia se armó en esa huerta comunitaria y allí sin aglomerar gente, pero hubo actividades donde el consumidor pudo comprar su producto en la huerta y los mismos huertistas se lo vendieron allí. Fue una experiencia muy interesante y bueno, este año se va a volver a hacer, si Dios quiere, se viene apoyando con lo que son los equipos de maquinaria de la Juventud Agraria y demás, o sea que viene realizándose un trabajo de desarrollo también muy interesante en aquella zona. ¿Sabía qué? El boñato es originario de América Tropical, donde ha sido cultivado durante miles de años. Las raíces engrosadas son la parte más importante de la planta por su uso alimenticio, si bien en Asia se utilizan, con ese fin, también los brotes tiernos del follaje. El boñato recibe otros nombres como ser batata en Argentina, cumara en Perú, moñato o capote en México, o patata dulce en España. El boñato está presente en más de 100 países, ocupando el cuarto lugar en volumen de producción en aquellos no desarrollados. Su importancia se basa por su aporte en energía y en proteína por hectárea, en adaptarse a situaciones productivas limitantes para otros cultivos. En Sudamérica, tiene una gravitación que en otros países, o en otros lares, está muy arraigado su hábito de consumo, aunque también es codiciado en Estados Unidos y en Japón. Señores, vamos a estar hablando de campos, de negocios inmobiliarios. Enseguida de la pausa, hay interés, hay oferta, en algunos casos la demanda supera la oferta, como el tema de deforestación. Vamos a estar analizando en minutos este tema. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina